No os voy a dar datos del sector porque los conocéis mucho mejor que yo. Decía que una de las claves, sin ninguna duda, es el sector productor. Por eso es el primero de la plataforma, por eso es a quien más apoyo se le dedica en esta plataforma, porque es la clave de todo lo que puede ser el sector vitivinícola ahora y en el futuro. Esta plataforma tiene más de 30 medidas englobadas en seis bloques, lo sabéis mejor que yo porque los he escuchado uno detrás de otro, lo cual es muy interesante. Quizá lo que no sepáis es que al final las medidas suponen dinero, como no puede ser de otro modo. Estamos hablando de cerca de 86 millones de euros. El poner en marcha estas iniciativas, desde luego en todos y cada uno de los sectores, insisto, principalmente y fundamentalmente aquellas vinculadas al sector productor. Pero incluso ni siquiera en el sector productor nos centramos en esta plataforma en las ayudas tradicionales, aunque están, por supuesto, de modernización de las explotaciones, la necesidad de la reestructuración y de las concentraciones parcelarias de los sistemas de regadío. No están cuantificadas siquiera en la plataforma, sí que están contempladas, porque va de suyo que eso es una prioridad que tenemos que garantizar el ser competitivo al productor. También esa incorporación necesaria de jóvenes en el campo, en todos y cada uno de los sectores y desde luego también en este sector. Pero más allá, como digo, de hablar de dinero, hablamos de proteger lo que tenemos y también ha salido esta mañana en la mesa. Estamos hablando de proteger y es una de las medidas estrella, me atrevería a decir, y las que más empeño hemos puesto para que saliera a la plataforma y lo hemos hecho de acuerdo con la Consejería de Cultura y Turismo, al igual que las rutas, de las que hablaré después, es precisamente el poder plantear en esta plataforma medidas que apoyen al sector productor y que garanticen la puesta en valor de la viña vieja de calidad. De eso estamos hablando, de declarar bien de interés cultural la viña vieja de calidad. Estamos hablando de una figura de protección patrimonial que nos va a asegurar que estas viñas centenarias, en muchos casos, en otros ni siquiera son centenarias, pero ya apuntan, me decían los que saben, que una viña ya con 60 años se puede considerar una viña de calidad, una viña vieja, una cepa añosa que hay que observar. Lógicamente, como patrimonio excepcional a proteger en todas las políticas de modernización, también como núcleo fundamental de lo que puede ser la innovación y la investigación para futuras variedades, la investigación genética en este caso, y esa protección necesaria que la vincule también a las visitas turísticas, a la puesta en valor de lo que supone esta figura de protección. Y a esto va acompañada otra de las líneas importantes de la plataforma del sector productor y de la industria, quizá en ambos casos, y también de la innovación. Y es elaborar con esto, una vez que tenemos identificado lo que tenemos, elaborar y desarrollar algo que quizá es poco vistoso, pero muy importante, como es tener un catálogo de variedades locales para conservar y preservar. Esto, hasta ahora, no estaba encima de la mesa. Son medidas importantes que estoy segura de que van a ayudar y a contribuir a poner en valor esas viñas viejas que los productores, de otro modo, difícilmente, cuando la producción es inferior, pueden tener interés en conservar. Por eso, el trabajar en que algo tan nuestro como estas viñas centenarias tengan ese reconocimiento de bien de interés cultural es algo en lo que nos hemos empleado a fondo y hay que decir que se ha trabajado, como digo, con la consejería que tiene la competencia en la materia. La plataforma incluye también una apuesta decidida por el desarrollo de la viticultura ecológica y el impulso de otros tipos de vinos más naturales o más biodinámicos, que en este momento están gozando de una importante y creciente valoración en los mercados. Cada vez hay más nicho de mercado. Pero todavía no hay demasiada experiencia en España. Me atrevería a decir, bueno, para eso estamos. Si hay nicho de mercado, vamos a trabajar, vamos a innovar dentro del paquete de innovación. Vamos a trabajar desde el ITACIL. Y tengo que darle la razón a Pedro. No estamos aprovechando todos los recursos que tenemos. Y esa es una de las claves también de esta plataforma. El innovar, el poner a disposición, el trabajar con equipos que vamos a conformar a lo largo de este año dentro de lo que es el mapa de investigación para que realmente los recursos que tiene la administración sirvan tanto al viticultor como al bodeguero como a la industria y a la distribución. Es un reto importante que tenemos en este y en varias de las plataformas y que yo creo que este año ya vamos a ser capaces de empezar a poner en valor y a utilizar. Decía que tenemos que trabajar teniendo en cuenta que el sector ya es muy potente y que cada vez ocupa más espacio en el mercado. Estamos hablando de un 26% ya del vino de calidad que se comercializa en España es vino de Castilla y de calidad de Castilla y León. Si sumamos la venta ordinaria o los canales tradicionales, es decir, la hostelería y la distribución a las ventas en tiendas gourmet o a las ventas por internet. Y en internet además ocupamos mucho más espacio de lo que ocupan otras comunidades autónomas. Un tercio de los consumidores que compran por internet compran vino de Castilla y León. Parece que habíamos de tres de cada cuatro. O sea, una cosa bastante espectacular cuando habla solo de internet. Y sobre todo hay una cosa importante y es que el que compra por internet compra más. Por lo que sea, compra más que el que compra en los canales ordinarios. Estamos hablando, como digo, de trabajar para seguir avanzando en esta materia, pero también para abordar aquellos detalles en los que todavía no estamos, pero que son importantes para el futuro, como el fomento del packaging y botellas que reduzcan emisiones de CO2, el poder promover y promocionar la edificación de bodegas con diseños sostenibles y eficientes. No es una tontería. En año y medio hay 30 bodegas más en Castilla y León. Teníamos el dato hasta hace poco de las 620 bodegas. Hoy son 650. Por lo tanto, vamos, si 30 bodegas nuevas están trabajando y se ponen en marcha con esta nueva edificación, esta nueva técnica de diseño sostenible y eficiente, no solo en ahorro energético, que es muy importante, porque es un coste que realmente imputa de forma elevada el coste final del producto, pues algo habremos mejorado. Y, lógicamente, buscando procesos que se encaminen hacia el residuo cero. También novedades en el sector que promuevan el reconocimiento de nuevas tipologías de vino dentro de las denominaciones de origen, abordando los nuevos consumidores, los nuevos estratos de consumo, pero también reconociendo algo, y vuelvo al mismo punto de partida, algo que está muy en nuestro origen. Algo que nos puede diferenciar a Castilla y León y que es cierto que en otros países, fundamentalmente en Francia, sabéis que esto Fernando sabe mucho y ha puesto especial empeño en que contempláramos esto en la plataforma, y yo creo que es un acierto, pudiendo trabajar dentro de cada denominación de origen la regulación de lo que son vinos de pueblo para aquellos vinos elaborados con una uva procedente de majuelos de un solo municipio, trabajar también en vinos de finca para aquellos que están elaborados por una sola viña o un solo pago, y con esto desarrollar al final un mecanismo que devuelva el protagonismo al terruño y que el protagonista sea precisamente la identidad y el espacio de estos vinos, más allá de lo que ya tenemos, que son las denominaciones de origen. Es cierto que esto cada vez está más en valor en los mercados, si bien no es cierto, es perfectamente compatible el buscar este origen, el buscar esta tradición con lo que debe ser la innovación, con lo que debe ser la orientación hacia las nuevas demandas, hacia los nuevos consumos. Quizá este sea uno de los grandes retos, el hacer compatible la protección de lo nuestro, la viña vieja, el reconocimiento patrimonial de estos valores, desde el valor del vino de pueblo, del vino de pago, con la innovación, con las nuevas transformaciones, con las nuevas demandas que al final el consumidor manda, como bien planteaba Gabriel en su exposición. Y junto a esto, lógicamente, esa nueva denominación de origen a la que yo quiero dar la bienvenida, no ha sido sencillo, como lo son pocas cosas en esta vida, por lo tanto, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Tenemos ya una nueva denominación de origen, cebreros. Yo lo que quiero es desearles el mejor de los futuros, el mejor de los aciertos. En eso nos va la economía de la zona y nos va el empleo y el desarrollo de una zona muy importante en Ávila y muy importante para Castilla y León. Mañana mismo se publica el reglamento que permite, precisamente, ya sentar las bases para que la nueva cosecha pueda tener contraetiquetas con denominación de origen. El trabajo va a ser lento, de un día para otro. Esto no es el básamo de Firagras. Os puede asesorar perfectamente cualquiera de nuestras denominaciones de origen, todas y cada una de ellas, me atrevería a decir, han partido de una situación similar. Tenemos el vierzo que, efectivamente, su presidenta lo ponía en valor. Yo creo que podemos ponerlo en valor todos y cada uno de nosotros, pero estamos hablando también de toro, estamos hablando de pequeñas denominaciones como valdiendas, como, bueno, no me quiero extender ni mencionar todas ni dejarme ninguna. Por lo tanto, creo que tenemos la experiencia suficiente en la comunidad para apoyar esta nueva denominación de origen, que para nada será un competidor, sino todo lo contrario. Y esta plataforma lo que busca es, precisamente, eso, poner en valor el esfuerzo común, el esfuerzo coordinado. Por eso, el interés de no trabajar de forma aislada, sino en estas plataformas en las que convivamos y trabajemos para todos y cada uno de los eslabones fundamentales en la cadena. El segundo de los apartados que recoge la plataforma es el orientado al sector transformador, al sector de la transformación. Y es cierto, como decíamos, que cada vez hay una demanda diferente del consumidor, cada vez hay mercados diferentes a los que no hemos llegado en este momento y a los que podemos llegar y a los que tenemos que dar una imagen de unidad, una imagen única. En Castilla y León, quizá, podemos, y sobre todo en nuestras zonas, todo el mundo dentro de cada denominación de origen incluso conoce cada bodega. Cuando sales de la zona, se conoce la denominación de origen, no cada bodega. Cuando sales de Castilla y León, pues se conoce Castilla y León, y así debe ser, y las denominaciones de origen, fundamentalmente. Pero cuando realmente sales de España, lo que tenemos que hacer es apuntarnos a lo más inteligente y a lo que más nos haga vender. Posiblemente tengamos que perder, en cierto modo, esa imagen, no de la marca, porque siempre va a estar en la botella, pero sí ese individualismo y el ganar con la marca España. Precisamente por eso, el marchamo de tierra de sabor, para comercializar fuera, lleva la marca España y sin ningún problema. Todo lo contrario, suma, sin ninguna duda, porque los productos nacionales están reconocidos como productos de calidad. Pero tenemos que tener la suficiente inteligencia como para no pensar que estamos perdiendo nuestro individualismo cuando no vamos con nuestra única marca, cuando no vamos solo con nuestra denominación de origen, sino que vamos con la marca España y vamos juntos. Precisamente por eso, la idea de comercialización y de las figuras de calidad parte de la promoción conjunta de varias figuras de calidad, de varias denominaciones de origen, incluso no solo las vínicas, y esto me lo habéis escuchado en varias ocasiones, porque podemos perfectamente promocionar un buen vino, un buen queso, un buen jamón, una buena cecina o cualquiera de los productos que nuestros agricultores y nuestros ganaderos ponen a nuestra disposición en toda la comunidad autónoma. Y eso nos hará grandes y hará que tengamos mayor capacidad de comercialización. Ya me gustaría, y creo que lo decía Carlos, el haber podido tener más proyectos para poder pelear por más en el ministerio. Se aprobaron todos los proyectos que presentamos para la comercialización internacional. Fuimos los terceros en presupuesto, pero cuando iba a la conferencia sectorial hablaba con Jorge, que está aquí, y por qué no tenemos más. Realmente, si hubiéramos tenido más proyectos y de la misma calidad, hubiéramos conseguido y hubiéramos peleado por más dinero que Cataluña. Vamos, ni lo dudéis. Hasta ahí podíamos llegar. Y posiblemente lo hubiéramos conseguido, pero hace falta dar ese paso, hace falta buscar proyectos colaborativos, que es lo que pretende la plataforma. Es cierto que, que al final, los principales proyectos los presentan las bodegas más grandes, las denominaciones de origen más grandes, y está bien, pero junto a eso se puede avanzar también en la comercialización conjunta, en la promoción conjunta, sobre todo porque el ministerio, la Comisión Europea, pone financiación. Y cuanto más consigamos nosotros, es cierto que menos consiguen otras comunidades autónomas, pero esa ya es preocupación de otros. No nos vamos a engañar. Por eso es importante el que sigamos trabajando y peleando, para poder tener más proyectos, sin ninguna duda. Mantenemos, mantendremos en la plataforma, como no podía ser de otro modo, el sí pulso importante también a las inversiones en bodegas, a que cada vez seáis más competitivas y haya también una reutilización de los subproductos derivados de la vinificación para mejorar la competitividad y sostenibilidad ambiental. Y además, en esta sección se incluye una apuesta por la transformación de vinos ecológicos también para abordar esa comercialización, tanto, por lo tanto, el sector ecológico en la producción como también en los mecanismos de transformación. El tercero de los ejes es precisamente la comercialización. Creo que antes, no sé si lo decía Pedro o que lo comentabais en la mesa, está bien producir, pero tenemos que vender. Si no vendemos, ¿para qué producimos? Y tenemos que vender garantizando que con las ventas tenemos el suficiente beneficio como para garantizar que el agricultor recibe el precio digno y el precio razonable por su trabajo. Evitar estas fluctuaciones sin ninguna duda, porque yo creo que no ayudan a nadie. El que un año se pague la uva de una forma y otro año de otra. El que en Cigales la uva se pague a un precio y el mismo año, y después estamos de acuerdo con Inés, y el mismo año en otras denominaciones de origen se pague hasta un doble, porque esto lo he vivido y solo llevo dos años en el sector. Creo que de alguna forma tenemos que trabajar entre todos para buscar la corresponsabilidad, buscar el equilibrio, porque el esfuerzo que le cuesta al viticultor de Cigales y el que le cuesta al de Rivera, Rueda o cualquiera de las otras que están próximas es exactamente el mismo. Por lo tanto, tenemos que buscar ese equilibrio, tenemos que buscar con la comercialización el no banalizar los precios. Si por algo nos distinguimos es por la calidad, no nos vamos a engañar. Vino producen muchos, pero el vino de calidad que se produce en Castilla y León solo se produce en Castilla y León y solo le dan las viñas de Castilla y León y solo le transformáis los bodegueros de Castilla y León. Por lo tanto, algo que no es deslocalizable y algo que no se identifica como es la calidad, tenemos que ponerla en valor. No banalizarlo es compromiso de todos, es un reto de todos y desde luego no banalizarlo pasa sin ninguna duda porque nuestros viticultores ganen con el esfuerzo y con el trabajo de cada día lo que realmente supone este esfuerzo y garantiza el futuro de la producción. Comercialización con estrategias nuevas que ya he mencionado para potenciar esta imagen de calidad con la marca que haga falta en función de donde vayamos a vender y de lo que quiera ver el de enfrente. Ahí sí que os pido ese esfuerzo y lo estoy pidiendo permanentemente en todas las provincias y nos está ocurriendo no solo en el vino sino en muchos de los sectores. si no vamos con marca de Castilla y León sino que nos quedamos incluso marcas provinciales pues difícilmente vamos a ocupar espacios en los mercados porque al final lo que conseguimos es que el producto de una provincia no se quiera comprar en la de otra porque tienen la suya propia porque al final estamos reduciendo el mercado con la mejor de las intenciones pero de lo que se trata es precisamente de vender y de que se compren los productos de Castilla y León y a poder ser se compren fuera. Yo creo que en Castilla y León y me lo habéis dicho muchas veces ya nos bebemos lo que nos podemos beber y en España yo creo que casi también entonces vamos a intentar que allí donde no se bebe y en eso los humilleres lo decía Pablo tienen mucho que decir a la hora de prescribir vinos en otros países a la hora de estar y yo me alegro porque ha sido una apuesta importante el que ya estéis reconocidos en la UIV y desde luego empezaremos la formación para que Castilla y León sea un referente en este impulso nuevo que tienen la sumillería a nivel internacional pero casi casi me atrevería a decir que desde un punto de vista egoísta porque si los humilleres conocen los vinos de Castilla y León y este año estábamos precisamente en Gourmet apoyando el concurso nacional de la sumillería si conocen los vinos de Castilla y León a mí no me cabe ninguna duda que van a prescribir vinos de Castilla y León allí donde luego estén trabajando y por lo tanto estaremos fomentando la venta de nuestros vinos el consumo de nuestros vinos en restaurantes extranjeros si tenemos la posibilidad además de que se comercialicen por internet pues estamos poniendo nuestro vino en canales de comercialización internacionales sin grandes ferias a lo mejor o grandes emisiones comerciales lógicamente el tema de la feria la verdad es que le he dado muchas vueltas y aquí bueno estamos en familia se puede decir tenemos que pensarlo bien hay una feria en Castilla y León yo no soy capaz de juzgar y no debo tampoco la calidad a mí hacer lo que ya hacen otros por un lado me cuesta no haberlo hecho nosotros antes me fastidia así de claro os lo puedo decir pero hay que pensar bien si de alguna forma coordinada combinada buscamos un acuerdo para sin ingerir en actividades que están desarrollando en otras comunidades autónomas podemos realizar una acción potente de comercialización del sector en Castilla y León por lo tanto creo que es algo a estudiar de una forma seria que no compita tampoco con las grandes ferias internacionales que sabemos que cada vez tienen más peso en los mercados pero estudiándolo a fondo para no perder esa oportunidad y poderlo hacer en Castilla y León poder tener una gran feria en Castilla y León bien pensada esto es una reflexión en voz alta en la que yo creo que merece la pena seguir profundizando y en todas estas medidas de cada uno de los agentes de la cadena de valor lógicamente buscar y es el cuarto eje de la plataforma medidas que busquen el equilibrio y que casi casi las he ido mencionando a lo largo de la intervención medidas de transparencia en todas las actuaciones que se realicen en la cadena de valor esos contratos no por campaña sino a medio largo plazo que den estabilidad por parte de unos y por parte de otros esa formación fundamental para productores desde el ámbito técnico y desde el ámbito de empresa empresa agraria desde el ámbito del negocio la cultura de la gestión en nuestras explotaciones y también en nuestras bodegas es cierto que además el tamaño de las bodegas es pequeño es el origen y quizá también uno de los valores de la comunidad estamos hablando de un sector agroalimentario en el que más del 90% son empresas pequeñitas son pymes y micropymes bien pues con eso tenemos que trabajar y no es malo porque son empresas familiares que aportan mucho valor al territorio pero es cierto que tenemos que tener en cuenta que esto es así para avanzar en esa formación en esa cultura de la unión en esa cultura de la gestión y en compartir riesgos y hay pues muchos elementos sobre todo vinculados también a la mecanización y a la innovación y a la comercialización que si se hacen de forma conjunta pues nos cuesta menos de forma individual por lo tanto ahí también tendremos que trabajar trabajar en transparencia aportando datos fiables para todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor formación también en producción si hablamos de producción ecológica nos queda bastante por avanzar en esta materia en eficiencia energética en bodegas en buscar mecanismos de tecnificación apoyados en las TIC lógicamente creo que lo comentaba Pedro también se puede hablar de tecnología pero necesitamos la banda ancha cuanto antes en el medio rural hay un proyecto que yo tengo especial ilusión y creo que se va a desarrollar y es la forma de plantear la llegada de la fibra ya a todos y cada uno de los pequeños colegios de primaria al final si llega al medio rural si llega al municipio tendremos la posibilidad de extenderlo y de utilizarlo eso ya está en marcha no se hace de un día para otro tampoco pero bueno pues en esa línea tendremos que aprovechar todas las oportunidades que tengamos y en investigación creo que lógicamente lo recoge la plataforma tenemos que seguir avanzando antes hablábamos del catálogo de variedades tradicionales como uno de los proyectos pero también en estrategias de riego frente al cambio climático y esto ha salido también esta mañana en esa conservación de variedades en la gestión hídrica y agronómica de algunas variedades se está trabajando ahora creo que en el verdejo precisamente en elaborar estos vinos espumosos y de calidad que ahora parece que están más orientados a determinado público en la segmentación y saber qué tenemos que hacer para cada quien en función de lo que demande el llegar al público joven con un consumo responsable y esto es importante pero captarle con determinados tipos de vinos e incluso a un segmento de población y a mí esto me gustaba menos de la plataforma que es el femenino que por lo visto tiene un consumo más reducido yo creo que al final es un tema más cultural quizá no buscar más alternativas cada quien le gusta el tipo de vino que le gusta creo que para la iniciación en los jóvenes es importante que trabajemos en estas variedades y también en algo que me parece importante que esto de la normalización sectorial yo siempre digo que le hemos puesto tanto glamour en algunas ocasiones al tema del vino parece que hay que saber tanto para pedir un vino que cuando vas y dices quiero un vino y te dicen ¿cómo lo quieres? tal, tal y dices déjalo déjame una cerveza porque te vuelve loco entonces simplificar el consumo del vino creo que es importante el que haya un sumiller aconsejando no me ha gustado que esté el vodka y deja el vino por un lado y el vodka ya que vamos a montar el Carrefour de Castilla y León la primera dinoteca en Parque Sol creo que efectivamente estaba separado la sensación de que el vino las bebidas de alta graduación estaban por un lado y el vino por otro eso es importante sin ninguna duda sobre todo porque lo que queremos es avanzar hacia ese consumo responsable y nos preocupa el consumo de bebidas de alta graduación entre los jóvenes el vino es un alimento estamos hablando de otra cosa pero también hay que trabajar desde el punto de vista de la responsabilidad y el impulso a nuestra estación enológica lo habéis planteado y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar de una forma intensa mi agradecimiento a todos los que hoy os habéis comprometido para seguir trabajando a partir de este momento para desarrollar todas estas iniciativas a todos los que habéis firmado organizaciones profesionales agrarias asociaciones del vino de Castilla y León denominaciones de origen todas y cada una de las 13 denominaciones de origen y la identificación geográfica de vinos de la tierra estáis comprometidos desde este momento con la plataforma desde luego a los humilleres por ese impulso también al sector de la distribución y quiero agradecer que haya venido precisamente el responsable nacional porque este es un tema que tenemos que lanzar a nivel nacional y a nivel internacional a los representantes de la pequeña bueno no tan pequeña pero por distinguirlo de algún modo de la distribución de las cadenas de supermercados que están a lo largo y ancho de Castilla y León pero también muy implantados en otras comunidades autónomas y a los que les pido cada vez también más presencia de los productos de Castilla y León os hará vender más sin ninguna duda y creo que lo sabéis perfectamente tenemos una sintonía estupenda y desde luego a los representantes de la gran distribución como decíamos creo que estamos todos los que tenemos que estar comprometidos en este momento como la mayoría ya me conocéis sabéis que esto se va a hacer es decir todo tiene plazos nos vamos a poner manos a la obra ya mismo y esto supondrá un impulso importante para nuestra comunidad autónoma para el sector del vino pero sobre todo para el campo de Castilla y León para nuestro medio rural para el empleo y para la economía de la comunidad autónoma a la que todos queremos y por la que todos trabajamos día a día muchísimas gracias de verdad por este compromiso por el trabajo que vais a realizar a partir de ahora y por el desarrollo de toda esta jornada que ha sido sin ninguna duda un lujo poder celebrar además en la ciudad de Ávila y agradecer a su alcalde que nos cede este magnífico espacio por segunda vez para un acto relacionado con el vino muchísimas gracias a todos y manos a la obra gracias gracias gracias